Hoy yo estoy pero quillao, 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 quillao. Ustedes saben cuando ya una taza está rota que ustedes le ponen coquí y no se pega. Así mismo estoy yo. ¿Sabe lo que es un día tan importante como el Día de los Padres? Se celebra el Día de la Madre, se celebra el Día del Niño, se celebra Thanksgiving, se celebran los Reyes Magos y al Día de los Padres no le ponen una maldita importancia. Entonces, por eso yo me he dado la tarea de hacer este video. Y hay gente que se llena de odio por un sacapunta. No, porque el Día de los Padres, esos son unos perros, esos hombres pegan cuernos, esos hombres no sirven, esos hombres no dan para nada, esos hombres los que viven en la calle bebiendo, esos hombres no hay que recordarle nada, es mejor celebrar el Día del Diablo y no el Día de los Padres. Y a mí lo que me encojona es que cuando es el Día de la Madre, tú ves que le regalan nevera, le regalan estufa, le ponen nalga, le ponen la teta, se invierte mucho dinero, pero cuando es el maldito Día de los Padres, tú ves que una carterita, ¿qué yo voy a hacer con una cartera? Yo estoy alto de tener cartera. Tú ves que le regalan unos zapaticos, una correa, regálenle un carro, regálenle una vaina buena a uno. Nada. A mí lo que me encojona de los carajitos del culo de los hijos de uno, que uno le regala su cumpleaños, que uno está pendiente de su graduación, que si quieren dulce, que si quieren ir a la barbería uno lo recorta, que papi quiere ir para el cine, pero no. Ellos se recuerdan del maldito Día de los Padres. Cuando la mamá le dicen, y tú felicitaste a tu papá, ellos mismos se quedan como un mojón. Pero papi no cumpleaños hoy. No, es el Día de los Padres. A recuérdense de nosotros. Claro, como uno no abre la pierna y ustedes no salen por ahí abajo, ustedes no se preocupan por nosotros. Pero ustedes no están pendientes que cuando su mamá está abrierta con la pierna en el hospital, con la pataza esa, el que está en un motor 70 sudando, pasando policía acotado, que uno está de clínica por clínica, buscando los remedios, porque la maldita clínica donde uno lo llevó, no hay ni una curita para estar pendiente de su mamá. Ahí ustedes no meñecen, ¿no es verdad? Ustedes no están pendientes. Ahí ustedes no dan ese cariño de padre, ¿verdad? No es nada. Eso no es nada, nadita, nadita, nadita. Yo me voy más lejos. Y ustedes van a decir si yo tengo razón. Uno se da cuenta a veces, cuando los hijos tienen novio, es porque la mamá no lo dicen, porque tienen hasta miedo de decirnoslo. O sea, los padres no somos importantes. La madre sí, la mamá, porque la mamá le apoya a los noviecitos, lo meten a los cuartos, la mamá lo hace tan imparcine, y como saben que uno está en la calle y uno ve esos buitres, a nosotros no nos dicen nada. A mí me da mucha risa mucha gente en Facebook que están aquí en Estados Unidos. De que felicidad a mi papá, que está en Santo Domingo, muchos besitos, y ponen de que la foto en su perfil, de que el día de los padres, que le mando muchos abrazos. Mándale 100 pesos, ponle una recarga, mándale para que se beba para el de Brugal. ¿Qué beso? Los besos, con besos no se va a hacer nada, con abrazos tampoco. Mándale para una maldita recarga, mándale 500 pesos. Sion perros. Digo, fue que se me fue el avión ahí. A todos los padres del mundo que están en España, en Italia, en México, en Chile, en Perú, República Dominicana, Puerto Rico, lo quiero muchísimo. Suscríbanse, compartan los videos, pónganlo en su muro. Síganme en Instagram, el más cotizado 809, en Facebook, el más cotizado 809. Compártan los videos para que cada semana tengamos más suscriptores, que la gente comparta los videos. Yo sé que hice un video ayer, pero quise hacer este video hoy porque hoy era día de los padres. Yo creo que hasta a mí se me había olvidado que era día de los padres. Lo quiero muchísimo. Volví a hacer video, lo quiero pila. Recuérdense, que el que no pega cuernos no progresa.